Saludos, ¿cómo estás? Te habla Ángel Candelaria de AngelsGuitar.com y en esta ocasión quiero traerte la tercera lección de la serie ¿Cómo leer las notas en la guitarra? En esta lección vamos a estar estudiando las notas en la tercera cuerda, en primera posición. Bien, antes de empezar como tal con la lección, quiero decirte algunas cosas bien importantes. Número uno, esta lección en video está complementada o viene acompañada de un documento en formato PDF el cual puedes descargar gratuitamente, libre de costo. El enlace para descargarlo está más abajo en la descripción. Te recomiendo que lo descargues para que así puedas seguir mejor la lección, pues el documento tiene varias imágenes, tiene unas fotos de las posiciones, tiene imágenes, también diagramas y tiene obviamente los ejercicios que voy a estar ejecutando, pues están escritos en notación musical. Así que te recomiendo que descargues el documento y lo puedes imprimir o lo puedes ver en tu dispositivo móvil o computadora, en fin, en tu dispositivo de preferencia. Muy bien, otra cosa que quería aclarar antes de entrar a la lección es que esta serie de lecciones asumen un conocimiento previo. Número uno, desde la primera lección de esta serie, pues se asume que tienes un conocimiento básico de conceptos de teoría musical sencillos, como el pentagrama, la clave, notas musicales, figuras, silencios, esas cositas básicas que por lo general mucha gente ya sabe, pero si encontraste esta serie de lecciones y no estás familiarizado con estos conceptos básicos de teoría musical, pues te recomiendo que primero estudies unas lecciones que te puedan servir de introducción a ellos. Más abajo, en la descripción de este video, vas a encontrar unas lecciones que hice previamente, los cuales discuten estos conceptos básicos. Te recomiendo que las estudies antes de iniciar tu estudio de estas lecciones. Las vas a encontrar más abajo en la descripción y también en el enlace de la lección correspondiente en mi blog. Número tres, también, aunque parezca lógico, pero quiero mencionarlo, esta es la tercera lección de la serie. Y cada lección en la serie asume que dominas el material que se ha discutido en las lecciones anteriores. En este caso, ya vamos por la tercera cuerda, así que para este video yo asumo que ya estás familiarizado con la primera y la segunda cuerda. Si ese no es el caso, si encontraste este video y no has visto las lecciones anteriores, pues te recomiendo también que inicies por la primera lección de la serie que corresponde a las notas en la primera cuerda. Más abajo también vas a encontrar el enlace en la descripción de este video donde puedes ver las notas, la lección que corresponde a las notas en la primera cuerda y las notas en la segunda cuerda. Una vez hayas estudiado esas dos lecciones, pues entonces sí puedes continuar con esta lección. Así que en este punto, si no has hecho esas, si no cumples con esos requisitos, o sea, si no conoces sobre teoría musical o si no has estudiado las lecciones anteriores a esta serie, pues te recomiendo que pauses el video o lo guardes en tus favoritos o como prefieras. Y primero estudies esas lecciones que te mencioné más abajo en la descripción, como ya había dicho, puedes encontrar los enlaces a ellas. Muy bien. Bueno, si estás listo entonces para continuar, pues vamos a comenzar. Me voy a acercar un poco a la cámara de modo que puedas ver mejor las posiciones que voy a estar ejecutando. Ahora bien, vamos a empezar con las notas en la tercera cuerda, que es el tema de esta lección. Muy bien. La primera nota que vamos a estar viendo es la nota Sol y la nota Sol, que es la que están escuchando, la nota Sol se ejecuta tocando la nota Sol al aire. Ok, es la nota que están escuchando. Es la tercera cuerda, estoy pulsando la tercera cuerda al aire. Ok, no estoy pisando nada. Ok, la nota Sol en el pentagrama está ubicada en la segunda línea. Obviamente en clave de Sol, pues en guitarra utilizamos la clave de Sol para escribir las notas musicales. Ok, así que corresponde, si contamos desde abajo hacia arriba, corresponde a la segunda línea en clave de Sol. En el material en PDF que acompaña esta lección lo pueden ver claramente y hay unos diagramas ilustrándolos. Ok, así que tenemos nota Sol al aire, segunda línea en el pentagrama de clave de Sol. La segunda nota que vamos a estar discutiendo es la nota La. La nota La se ejecuta pisando en la tercera cuerda, segundo espacio. Ok, estoy escondiendo los dedos detrás del diapasón para que puedan ver mejor. Pero, esto no es una práctica muy saludable en cuanto a técnica, ¿verdad? No es una técnica correcta la guitarra. Lo ideal es mantener los dedos siempre al frente del diapasón. Ok, así que para que puedan ver donde estoy pisando, pues lo estoy escondiendo, estoy haciendo esa excepción. Ok, bien, fíjense que estoy pisando la tercera cuerda en el segundo espacio. Y esa es la nota La. La nota La está ubicada en el segundo espacio en clave de Sol, contando desde abajo hacia arriba. Ok, sí, recuerden que puede ser una redonda, puede ser una blanca, puede ser una negra, una corchea, cualquiera de esas figuras existentes en música. Lo importante es que la parte redonda de la figura, si está ubicada en ese segundo espacio, pues entonces eso corresponde a la nota La, sonido que llamamos La. Y tocaríamos, ¿verdad? En esa posición. Ok, así que tenemos Sol y La, esas dos notas para esta lección. Ok, muy bien. Vamos ahora a continuar con los ejercicios. Claro, si deseas, puedes tomarte un momento, pausar el video y repasar las notas bien, asegurarte que las memorizaste, que las aprendiste bien. Y una vez hayas hecho eso, pues puedes regresar a este punto donde vamos a discutir los ejercicios. Ahora bien, antes de empezar con los ejercicios, quiero darte una recomendación. Por experiencia, tengo algunos estudiantes, tanto en la escuela donde enseño como a nivel privado, que a veces, cuando están aprendiendo la lectura musical, escuchan primero el ejercicio antes de tratar de leerlo en el pentagrama. Y eso provoca que cuando vayan a leerlo, pues a veces lo que están tratando es de tocarlo de oído. O sea, según lo que escucharon, pues están tratando de tocarlo en vez de leer las notas que están en el pentagrama. Ok, para evitar eso, siempre recomiendo que trates de ejecutar el ejercicio leyéndolo antes de escuchar los ejemplos. Ya sean los ejemplos audibles que están en la lección en mi blog, o ya sea este video, que voy a estar demostrando cómo ejecutar este ejercicio. Así que, en resumen, primero trata de ejecutarlo del documento, del papel o de la lección en el blog. Y luego, tratas de ejecutarlo junto conmigo, ya sea en el video del ejemplo audibles en el blog. Para corroborar si lo hiciste bien. Así, pues, entonces te aseguras que estés leyendo las notas y no estés tocando de oído lo que ya habías memorizado. Bien, habiendo dicho eso, entonces vamos con la primera lección. La primera lección es bien sencilla, solamente incluye, mejor dicho, el primer ejercicio. Disculpen, la lección es lo que estamos discutiendo. Pero el primer ejercicio tiene solamente las notas sol y la. No tiene ninguna otra nota que hayamos aprendido previamente. Así que es bien sencillo. Es un ejercicio en 4x4. Aquí, entonces, acabo de encender mi metrónomo. Lo cual les recomiendo que hagan estos ejercicios con metrónomo. En este caso, el metrónomo está configurado a 60 pulsaciones por segundo. O 60 BPM, bits per minute. ¿Ok? Muy bien. Ustedes pueden poner el tiempo que ustedes deseen. Yo estoy colocando 60 pulsaciones por minuto. Es un tiempo bien cómodo, bien lento, especialmente. Yo sé que aquellos de ustedes que estén recién empezando la guitarra, que todavía no pueden hacerlo muy rápido, pues lo van a encontrar bastante cómodo. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar el primer ejercicio que está en el documento. Vamos a ubicarnos aquí para que puedan ver bien dónde estoy pisando. Cuento 4 y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Si se fijan en ese ejercicio... Bueno, permíteme apagar aquí un momento. Nos vamos a volver locos con el metrónomo, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, en este ejercicio, fíjense que apagué el sonido de las cuerdas en el momento en que toca escutar los silencios. Esto es bien importante y es otro error muy común que veo en muchos de mis estudiantes. Y que cuando están estudiando ejercicios de lectura musical, pues se les olvida hacer los silencios. ¿Verdad? Por ejemplo, si hay una negra y un silencio de negra, como es el caso del compás número 6 en ese ejercicio. Tenemos la, la, sol y silencio de negra. Pues hay estudiantes que se les olvida apagar la nota en el, en esa, cuando viene un silencio. Entonces, pues ahí realmente no estamos haciendo un silencio. Lo que estamos haciendo es una nota larga. En este caso, una blanca. ¿Verdad? Así que para que podamos ejecutar bien los silencios, tenemos que recordar apagar las notas en los silencios. Ya sea levantando un poco la presión del dedo. ¿Verdad? Fíjense que aquí la nota no está sonando. Ahí levanté la presión. Apagué la nota, pero el dedo está todavía puesto en la posición del A. ¿Ok? Esto funciona si es una nota que tienes que pisar. ¿Ok? Puedes apagar la nota levantando la presión de la misma. Ahí donde está ubicada. Ahora, si es una nota al aire, pues no nos queda más remedio que apagarla con la mano derecha. En este caso, o si era izquierdo, pues sería la mano izquierda, ¿no? En este caso, apagarla aquí. O a veces también se puede apagar con los dedos acá. Si no es muy incómodo y nos daña la posición, por decirlo así. Bien. Bueno. Habiendo entonces dicho eso, ya terminamos con ese ejercicio. Vamos ahora a los próximos dos ejercicios, los cuales incluyen las notas en la primera y segunda cuerda también. O sea, las notas que aprendimos en las lecciones anteriores. Ahora bien, antes de comenzar con estos dos ejercicios, si necesitas repasar las notas en las lecciones anteriores, te recomiendo que lo hagas en este punto. Repásalas bien, asegúrate que te las sabes bien. Y luego pues regresa para realizar estos ejercicios. Aquí en el documento también vas a encontrar el enlace donde puedes visitar en mi blog las lecciones, ver las lecciones que corresponden a toda la serie. Y ahí puedes ubicar las lecciones que estaban antes de esta. Bien. Vamos entonces a continuar. El próximo ejercicio que combina ya todas las notas de la primera a la tercera cuerda está en métrica de 3x4. Si te da un poquito de trabajo la métrica de 3x4, por experiencia sé que a muchos estudiantes les da trabajo, pues estamos acostumbrados a tocar baladas, rock, pop rock. Y casi todo esto está en métrica de 4x4, 4 tiempos por compás. Y pues cuando llegamos a ejercicios que tienen 3x4, pues a algunos les da trabajo o inconscientemente tratan de añadir esa nota adicional. Así que nada, prácticalo con calma, mucho ojo, te estás bien pendiente a los tiempos para que puedas hacerlo correctamente. En eso el metrónomo te puede ayudar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? No quiero aburrirlos hablando demasiado. Vamos a tocar. Cuento 3 y comienzo el ejercicio. 1, 2, 3. Silencio. 1, 2, 3. Y ahí terminamos entonces el ejercicio en 3x4. Fíjense que a modo de repaso, esto lo vimos ya en la lección anterior, pero la figura que está en el compás final es una blanca con puntillo y tiene un valor de 3 tiempos en compases con el 4 debajo. O sea, en este caso en 3x4. Bien, el último ejercicio que vamos a estar viendo hoy está en métrica de 4x4. También tiene 8 compases. Este tiene algunos saltos bien frecuentes entre notas, saltos de intervalos de terceras. Así que mucho ojo con las notas. Puede ser que de momento sea confuso, pero nuevamente con práctica consistente lo podemos lograr. Voy a ejecutar el ejercicio. Voy a tocar el ejercicio para que tengan de referencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí entonces terminamos ese último ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Con eso entonces terminamos las lecciones. O mejor dicho, esta lección de las notas en la guitarra. En este caso que corresponden a la tercera cuerda. Así que ya en la próxima lección vamos a estar viendo las notas en la cuarta cuerda. Y se van a añadir todas las notas. Vamos a ir acumulando las notas que hemos aprendido en cada una de las lecciones anteriores. Así que te recomiendo que te mantengas repasando. Pues a medida que vamos avanzando en la serie se va a ir poniendo un poquito más complicado. Pero nada. Si te mantienes repasando y estudias bien, creo que lo vas a poder hacer. Lo vas a poder lograr. Y al final de la serie vas a poder ejecutar melodías por lo menos en la primera posición en la guitarra. ¿Ok? Ya de ahí pues entonces vas a tener conocimientos básicos para seguir expandiéndote el registro de la guitarra. Y aprender notas nuevas. ¿Ok? Bien. Espero que te haya gustado esta lección. Que sea útil para ti. Si te gusta, pues no olvides darle like. ¿Verdad? O darle me gusta. También te puedes suscribir al canal mediante el botoncito de suscribir que aparece en el canal. Compártelo con otros si lo encuentras útil. Si crees que le puede servir a algún otro compañero o amigo guitarrista. Y también no te olvides de suscribirte a mi blog. El enlace está más abajo. Sin más que decir entonces me despido. Hasta la próxima lección. Muchas gracias por tu atención. Y será hasta la próxima. Mucho éxito en tus estudios musicales. Hasta luego.